Muy buenos días, buenos días a todas mis gentes queridas, mis gentes dominicanas. Y como ustedes pueden ver, mi maquillaje está adornado de nuestra hermosa bandera dominicana, porque hoy es un día que nosotros los dominicanos estamos celebrando los 179 aniversario de nuestra independencia dominicana. Así que desde la distancia, mis gentes queridas, les envío muchos besos, muchos abrazos. Recuerden de adornar su casa, su patio con nuestra hermosa bandera. Miren, yo estoy aquí, que donde quiera que ustedes me vayan a ver, voy a estar orgullosamente celebrando nuestra independencia. Besos y abrazos de la distancia, se les quiere mucho. Soy dominicana, y me encanta ser de allí porque no hay otro lugar más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana, señores, y una dominicana y de pura cepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!